Bueno, recibimos un llamado del 9-11 y de videovigilancia, que estaban observando por las cámaras y acudimos al lugar y se trataba de una persona femenina que aparentemente se quería quitar la vida, suicidarse. ¿No se había tirado todavía? No, nosotros estaba en el agua. Nosotros recibimos un llamado por cámara del 9-11 de videovigilancia y llamado del 9-11 a nuestra base. ¿En qué condiciones se encontraba? ¿Ya podía nadar o ella buscaba? Y no, cuando llegamos ya estaba muy ideal, estaba tomando agua, mucha agua. Y al llegar al lugar estaban los oficiales Verón y al observar eso llegué y vinimos en una moto particular, mi compañero, con el cabo primero, Cristian López. Al llegar al lugar a observar eso y me saqué todas las cosas y me tiré. ¿Dónde ustedes prestan servicio? Desde el aumento de Castaneda. ¿O sea que las cámaras sirven y mucho para estos casos? Sí, ayudan un montón porque observan, observan cualquier tipo de falencia que haya dentro de la cinta asfáltica, lo que es la costanera, venía a la costanera y en el río Parnaz sería en el agua. ¿Lo vemos el oficial Bordón que todavía no se puede recuperar del trabajo que ha hecho? Sí, sí, él estuvo luchando para salvar la vida y bueno, estuvimos con el cabo López, Cristian también. Yo ya llegué al lugar, me tiré, me tiré, me saqué la gota porque lo primero que quise sacarse eso fue muy pesado. Y bueno, llegué al lugar y lo único que había tenido era tranquilizar a la víctima y hacer la técnica de rescate y bueno, tratar de sacarle del agua. Y eso es lo que hicimos entre todos, en conjunto con mis compañeros. ¿Tuvieron que reanimarla? ¿No fue necesario? No fue necesario, gracias a Dios no fue necesario porque todavía no estaba consciente, tomando voz consciente. ¿Ya fue trasladada al hospital? Sí, 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 fui trasladada al hospital, en ambulancia. ¿Pudo venir algún familiar? Ahí se encontraba el novio en el lugar, el novio de la... No sabe los motivos a los cuales se arrojó, dejándose totalmente, ni filiación de la persona. No, no, la verdad es que desconexión, pero gracias a Dios, bueno, y ayuda a mis compañeros, tratamos que ella hoy día, por lo menos, esté cumplido. Trabajo cumplido.